Buenas noches amigos, quien les saluda, su seguro servidor, Omar Búfalo Cabrera, directamente desde la hermana República de Puebla. La música es la voz del alma y del corazón. Con ella podemos expresar amor, desprecio, coraje, tristeza, alegría, incluso odio. Además de venir generaciones, ya que hay muchísimos covers que originalmente era música del tiempo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que ahora los están grabando en conjunto y se escuchan muy bien. Entonces ellos los oyen, les gustan, y es muy bonito poder disfrutar de todo eso juntos, a pesar de la diferencia de edad o de ideologías que tenemos. Me siento muy orgulloso de ser un fan de Guoso Colorado, de la música texana, porque viene directamente de nuestras raíces. Recuerden que Texas, hace muchísimo tiempo, fue territorio mexicano. En Super Texano Radio nos esforzamos día con día por llevarles lo mejor y lo más nuevo de todo el movimiento. Y sobre todo de complacerlos con su música, ya que a final de cuentas nosotros nos debemos a ustedes. Si ustedes no nos siguieran, pues yo creo que este proyecto no caminaría. De antemano les agradezco muchísimo su compañía y su preferencia. Espero poder seguir contando con ustedes en este gran proyecto. Sobre todo, pues estarnos acompañando y disfrutar de este vicio que nos une a todos, que es la música, lo que es la norteña, la texana, el clas, el conjunto. Le quiero agradecer de antemano, muy personalmente a Paco, por permitirme dejar ser parte de este gran proyecto, ¿no? De verdad. Y pues un agradecimiento a todos mis compañeros de staff, por su bienvenida, por sus palabras, por sus consejos. Por estar ahí en mis transmisiones, ¿no? Echándome la mano, decirme, pues, cómo funcionan las cosas, ¿no? De verdad. Yo sé que no soy el mejor y que me falta mucho por aprender en este largo camino, ¿no? Pero yo les aseguro que cada que me conecto, cada que les puedo complacer con su música, lo hago de todo corazón. De verdad. Y directamente desde el alma, ¿no? De verdad. Muchísimas gracias. Recuerden que en Supertejano Radio estamos para servirles. Estamos para servirlos. De verdad. Pues no me queda otra más que agradecerles, ¿no? Y espero que puedan ayudarme compartiendo este video, dándole like. Y pues, ¿por qué no dejar sus comentarios, no? Bienvenidas todas sus críticas constructivas. Como les dije, no soy un experto en esto, ¿verdad? Y por los nervios todavía existen. Pero yo sé que poco a poco, con ayuda de todos ustedes y su comprensión, sobre todo, pues poco a poco se irán llenando y disfrutaré aún más el estar con ustedes al aire. De verdad, me siento muy orgulloso por pertenecer a este gran proyecto. Muchísimas gracias. Y recuerden que en Supertejano Radio estamos innovando la música tejana.